10, no he venido a tocar fracas, se presentó este disco, si he tenido que buscar a cabela, me dio el misterio, con alma de cínico, que me llevó a su cuarto, ya no quedan cuerdos al volante, toca el fin o te vacuno. Los 10 más pedidos, de lunes a viernes en su nuevo horario, presentado por Panasonic.